Vamos a ver qué nos dice Yuri. ¿Qué tal mi doctor Juan? Qué rico estar aquí con usted, pero también tengo una pregunta. Yo creo que mucha gente le pregunta muchas cosas, pero también yo tengo inquietud. ¿Qué sucede o qué pasa o qué tenemos que hacer cuando tenemos muchas actividades tan seguidas y empiezan a doler las articulaciones? ¿Eso qué es? Ya es que uno está viejito. ¿Qué es eso? ¿Falta de calcio? ¿Falta de vitaminas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tomar? Ayúdeme, doctor. Ande usted. Muy buena pregunta, Yuri. No, no estás viejita. Te ves muy, pero que muy bien. Pero lo que puede suceder, y eso que Yuri y a todos ustedes les puede estar pasando, es inflamación en las articulaciones. Básicamente artritis. Déjame que me traigan aquí mi carrito de los remedios caseros, de los santos remedios. Y para bajar la inflamación le tengo uno bien particular a ustedes. Si usted tiene artritis, le duelen las articulaciones, hay que bajar esa inflamación. Y para hacerlo de manera natural, miren lo que pueden hacer. Van a tener un envase de pasas, ¿verdad? Y eso lo puede conseguir, obviamente, en cualquier supermercado. Estos son los golden raisins. Son las pasas que son amarillentas, ¿no? Y usted sabe lo que usted le va a añadir a eso. No me lo va a creer. Y mucha gente va a aplaudir ahora. Ginebra. Ginebra. Le van a añadir ginebra a esas pasas y las va a dejar ahí por un tiempo hasta que la ginebra básicamente se absorba. Una vez la ginebra se absorba y lo que queden son las pasas, lo que va a hacer es que se va a comer ocho pasas al día. ¿Y por qué? Tanto la ginebra como las pasas tienen antiinflamatorios, componentes antiinflamatorios muy fuertes que les va a ayudar a disminuir ese dolor. Así que, obviamente, tiene que tenerlo lejos de los niños porque, aunque eso va a ser un poquito de alcohol, tiene alcohol. Así que tenga mucho cuidado. Es un remedio casero para adultos que usualmente son los que tienen esa inflamación en las articulaciones y los que tienen el dolor. ¡Gracias!